Te queremos dar la bienvenida a Rodrigo Peluquería, ubicado en la carrera 29, número 4933. Somos un salón de belleza con una gran trayectoria, contamos con más de 40 años de experiencia en el mercado. Tenemos nuestras puertas abiertas para que pongas tu belleza en manos de un equipo de excelentes profesionales. Buscamos progresar cada día para ofrecerte una gran variedad de servicios completos en un mismo espacio, fundamentado en la creatividad y profesionalismo, con el fin de asesorarte de manera personalizada dándote una imagen acorde a tu estilo y a los cuidados que requieres. Estamos en un proceso de renovación, siempre nos capacitamos para tener lo mejor y lo más nuevo en tendencias. Trabajamos con marcas de calidad y con una excelente línea de productos en todos nuestros servicios. Rodrigo Peluquería es esencia. Brindamos una asesoría profesional y completa, escuchamos al cliente y proponemos de acuerdo a sus gustos. Para nosotros el respeto es indispensable. Permite la existencia de un ambiente agradable, sano y por el cual haya un libre intercambio de ideas y opiniones. Nosotros somos innovadores, nuestros servicios van desde lo juvenil hasta lo más clásico. Rodrigo Peluquería es innovación. Nos interesa la satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo sus expectativas con técnicas modernas que resalten la calidad de nuestro servicio. Nos caracterizamos por la pulcritud y el cuidado en nuestros resultados. Somos un espacio abierto para hombres y mujeres. Contamos con profesionales altamente calificados, quienes resaltan por su versatilidad al ofrecerte desde el estilo más tradicional hasta lo último en tendencias. En Rodrigo Peluquería encontrarás corte, peinado, color, maquillaje, manicure y pedicure. Además de continuar impulsando cada día el desarrollo de nuestros colaboradores, queremos mantener a Rodrigo Peluquería como uno de los salones de belleza más reconocidos en Bucaramanga y su área metropolitana. Con la compañía y el apoyo de nuestros clientes que han puesto su confianza en nuestras manos. En Rodrigo Peluquería no hay nada que unas buenas manos y tijeras no puedan arreglar.